Afortunadamente fue positivo, hoy este viernes nos venimos a buscar rumbo a la Tosaribampo y sí, fue un positivo, estamos entre Tosaribampo y Tabelojeca en un lugar en montado en el cual una de las muchachas detectó ropa y nos metimos al monte y afortunadamente pues encontramos un cuerpo en estado, en demasiado estado de descomposición casi osamenta, pero aún tiene, que le cita, todavía tiene tejido adherido a la osamenta podríamos determinar que ese cuerpo tiene aproximadamente un mes si acaso no creo que llegue al mes, está completo hemos buscado alrededor, le falta el brazo izquierdo hemos buscado alrededor 10-15 metros, pensamos que los animales de carroña se lo llevaron pero pues no vamos a desistir, vamos a seguir buscando más que salimos porque le tuvimos miedo a la lluvia, pero vamos a internarnos de nuevo adentro para seguir buscando, para que se pueda llevar el cuerpo completo la ropa que traía es un boxer de color gris con rojo unos calcetines de color gris marca Calvin Klein eso fue todo lo que se pudo encontrar te hablaré de la dentadura, es una dentadura casi perfecta, completa no le faltan dientes, tendrá alrededor de unos 25-30 años por la dentadura que tiene podemos deducir que es un hombre, también por la cavidad pélvica y pues, que más te puedo decir agradecer al grupo de las rastreadoras del fuerte que apoyan en nuestras exploraciones porque acuérdate que es un grupo que explora y es un grupo de búsqueda también y es un grupo de búsqueda